Hola, yo soy Noelia Villalobos, vengo desde Venezuela y hoy es mi último día en el Instituto de Dolor de España. Quiero darles las gracias al Dr. Herrero y todos los médicos que trabajan en esta institución por la paciencia en la enseñanza de técnicas intervencionistas para manejo de dolor crónico. Me siento muy satisfecha, es un placer y un honor para mí haber compartido con grandes profesionales y grandes personas. Gracias.